en esta nueva edición del Haskell Invitational Stakes 2011 desde el hipódromo de Mount Mount Park con más de un millón de dólares en premios para ejemplares de tres años todo listo para la partida preparados y salieron los ejemplares del Haskell Invitational queda retrasado el número uno Coyle se va por la parte de afuera JJ's Lucky Train con el favorito Shackleford y por la parte interior Joe Van a buscar los primeros lugares pasan por primera vez frente a la meta y domina por cabeza el ejemplar Joe Van el número dos lo persigue el favorito Shackleford que se coloca en el segundo en el tercero muy bien colocado ahora el ejemplar JJ's Lucky Train con Pants on Fire también avanza Conceal Identity giran la primera curva domina el ejemplar Joe Van en 23-1 los primeros 400 en el segundo corre Shackleford a un cuerpo pelean el tercero el ejemplar Conceal Identity con Pants on Fire luego se mueve el ejemplar JJ's Lucky Train con Ruler on Ice trata de avanzar Astrology y se queda Coyle en el último puesto recta de enfrente Joe Van domina medio cuerpo Shackleford en el segundo en el tercero se mueve por la parte interna Conceal Identity tratan de avanzar también el ejemplar Pants on Fire con el ejemplar Ruler on Ice que trata de descontar ventaja desde el fondo se mueve bien el ejemplar Coyle 47 los 800 Joe Van trata de mantenerse en la punta por fuera Shackleford lo empareja y pasa a dominar por dentro trata de volver Conceal Identity y por fuera se mueve muy bien el ejemplar JJ's Lucky Train con Ruler on Ice cuando están ya girando la curva final Shackleford domina la carrera Joe Van trata de defenderse por fuera ataca con mucha fuerza el ejemplar Ruler on Ice con JJ's Lucky Train y Pants on Fire que viene con muchísima fuerza Shackleford domina y se defiende ataca el ejemplar Coyle por fuera pasando Coyle de viaje en los metros finales insiste Shackleford por dentro pero Coyle con Martín García domina el Haskell insiste Shackleford ganó Coyle segundo Shackleford tercero Ruler on Ice luego JJ's Lucky Train con Pants on Fire Joe Van Astrology y último arribó Conceal Identity extraordinaria la atropellada de este ejemplar Coyle con el mexicano Martín García gran carrera que acaba de ganar este animal entrenado por Bob Buffer una junta que hace estragos en estos clásicos dominó por pescuezo al ejemplar Shackleford que parecía el ganador en los 200 finales pero una durísima atropellada de este hijo de Pine Given en Evers Mile por Theatrical acabó con las ilusiones del jinete Castañón con Shackleford la pizarra el uno Coyle en el primer lugar cerró el segundo puesto Shackleford luego el ejemplar Ruler on Ice el ganador del Belmont State que también se quedó corto en su atropellada cuarto JJ's Lucky Train que estuvo en la pelea en todo momento y quinto Pants on Fire que no pudo mantener el ritmo en esta competencia el tiempo oficial un minuto 48 segundos y 20 centésimas 108.1 para la distancia de 1800 metros con parciales de 23.1 en 447 en 873 en 1295.2 para la milla y repito el crono final 108.1 para los 1800 metros del Haskell Invitational donde se impuso el alazán Coyle el número uno con Martín García y entrenamiento de Bob Buffer bien amigos será hasta una próxima oportunidad los saludos amigo Wilmer Villoria hasta entonces ¡He beat Shackleford by ahead! ¡Ruido!